¡Carrillo! ¡Carrillo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a tranquilizar? Si yo soy una señorita decente. ¿Cómo se le ocurre que me encuentren a mí en esta? Yo también, yo también lo soy, ¿o no? Una señorita decente. Lo que usted es es un paro. Es que ahora sí, señorita, que yo... Yo también soy un tipo decente, lo que quiero decir. Ah, pero aquí tampoco está. Yo le metí a este delgajo, hombre. Oiga, ¿ustedes no han visto a Carrillo? Usted se imagina dónde me hubieran visto con usted. Imagínese. Imagínese, ¿qué? ¿Le da mucha vergüenza pues que lo vean conmigo o qué? No, no, no quiero decir eso. Quiero decir que... Pues usted misma dijo, ¿no? Sobre Atenas que nos descubrieran juntos. ¡Shh! ¡Shh! Bueno, yo creo que ya no hay nadie. Yo creo que no hay nadie. Voy a salir yo primero. No, pero Carrillo, espérense. Si ahí estaba el maestro Frugo, ¿qué tal que esté otro de los muchachos? Pero nos van a ver. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a quedar viviendo aquí toda la vida o qué? No, pues tampoco. Bueno, entonces... Que sea lo que Dios quiera. Voy yo. ¡Shh! 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 ¡El sapato dentro! ¡Shh! ¡Shh! ¿Este carro y vos qué haces gateando? ¿Yo? No, ¿entonces quién? Pues es que... El... El... ¿Qué? El... Hermano, pues yo... Yo me vine a quedar anoche porque yo me... El... ¿Cómo se llama? El camión de los equipos venía para acá, ¿no? Entonces, pues hermano, como estábamos de cansados ayer, me quedo en el estudio, me quedo aquí durmiendo. ¿Pero qué, ya nos vamos o qué? Sí, 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 frujo, se está buscando hace rato, te está esperando allá afuera hace rato. Bueno, vamos entonces. No, pero es que yo no voy para Bogotá, yo me quedo aquí. Ay, usted nos va a despedir de nosotros, marito, camínese, despide nosotros. No, hombre, no, ni que no fueran a volver, no mi carro. Hombre, camínese, despide, imagínese. ¿Cuántos días nos vamos? Oye, tómate esto para ver si te mejora. Oye, a ver, a ver, ¿esto qué es? Un veneno, oye. Esto me va a poner peor. ¿Cómo así, oye? ¿Y tú qué fue lo que te tomaste, ah? Oye, y yo, oye. ¿Cómo así? Gracias.